Debido a que en los últimos días han ocurrido varios accidentes graves donde los lesionados han perdido extremidades o resultan con severas lesiones, el coordinador del área de socorros en la Cruz Roja Mexicana, Delegación Cozumel, Maximiliano Alvarao Ramírez, pide y exhorta a la población tener conciencia de los percances que han sucedido, manejar con precaución, respetar los saltos y aminorar su velocidad para evitar accidentes, indicó. Tener la educación vial, la cultura de manejo, iniciando por el uso adecuado de los retrovisores. Si ponemos atención, salimos a la calle y hacen carro, en moto, en lo que andemos, y la mayoría de las motos, hasta vehículos, no cuentan con los retrovisores y ese es un dato muy alarmante por el cual se dan siempre los percances de que no espejean, se meten en el carril, el carro de atrás los impacta por alcance, y ese es donde se suscita el accidente. Nos ha tocado, bueno, que vamos a accidentes que se pudieron haber evitado con el uso correcto de los retrovisores o bien con el respetando los altos. Entonces, más que nada es generar conciencia a eso, ver en el ejemplo de los demás por lo que han pasado y vaya, poner más atención en eso. Por último, mencionó que están por terminar los cursos de la generación 25 de paramédicos, los cuales tienen su última etapa con las prácticas de ambulancia. Ahorita está por terminar la generación número 25 de paramédicos, alumnos, los cuales ya están abordando con nosotros para sus prácticas de ambulancia. Ellos tienen que cumplir con sus prácticas de ambulancia para poderse, bueno, para que se les pueda entregar su constancia de que terminaron satisfactoriamente su curso como futuros paramédicos. Actualmente está cursando la generación 26, ellos apenas van empezando, bueno, pero constantemente están en capacitación tanto alumnos como los mismos paramédicos para poder brindar una atención de calidad a la población.